Ponga mucha atención porque hasta 4 mil pesos podría costarle justamente o pagarse, se estaciona en zonas prohibidas, principalmente en los accesos para personas con discapacidad. Tome nota porque primero le van a colocar una especie de araña en sus vehículos que son inmovilizadores, se les conoce como arañas y después tendrá que ir a pagar la sanción. Si eres de los que acostumbra dejar el carro en zonas prohibidas o obstruyendo rampas, toma nota y sobre todo considera la multa que será hasta de 4 mil pesos. Esta es una de las múltiples zonas de ascenso y descenso ubicadas en la zona centro de Guadalajara, donde ni las intermitentes nos podrán salvar de una multa. Y es que a partir del nuevo plazo establecido ya tendrán tiempo y en caso de rebasarlo seremos acreedores a alguna sanción económica. De acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, a los vehículos infractores se les colocará un inmovilizador y para que este sea retirado se hará un pago previo. Las sanciones monetarias irán desde los 400 pesos por exceder el límite de estacionamiento hasta los 4 mil por obstruir lugares para personas con discapacidad. Está excelente así para que no invadan los lugares especiales para las personas especiales. Si es algo justo, ¿no? O sea, alguna rampa son para discapacitados. Que sea justificable, sí deberá proceder. Así que ya lo sabe, si a usted se le hace fácil dejar el vehículo sobre la banqueta, tendrá sanciones y sobre todo el llamado de las autoridades de vialidad. La fecha programada de inicio es en un plazo no mayor a los tres meses y se contará a corto plazo con 100 inmovilizadores conocidos también como arañas. Con imágenes de César López, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.